El tren de Aragua no deja de sembrar terror en Colombia. La temida organización criminal conformada por ciudadanos de origen venezolano se dedica a realizar múltiples hechos delictivos en esto. Cicalito, contrabando de armas y narcotráfico. Además, la megabanda criminal es denunciada de realizar crímenes como los embolsados que se encontraron en 2022 en Bogotá y responsables del infierno que viven las víctimas de trata de personas en la capital del país. Pero no solo delinquen en Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cali son otras de las ciudades donde, según las autoridades, hacen presencia generando pánico en sus habitantes. El tren de Aragua es una de las bandas más peligrosas de Latinoamérica. Y es que una pelea o una riña de esta banda es a muerte para controlar sus territorios. Es la estructura más grande de Venezuela, que tiene 3.000 integrantes en ese país y 2.000 en el exterior. Muchos de ellos, quienes desde las cárceles controlan los hechos delictivos de la organización. Hace cinco años había llegado el tren de Aragua a Colombia y específicamente a Bogotá y se instalaron en el sur de la ciudad, según investigaciones de las autoridades. Su frialdad y violencia a la hora de cometer los crímenes son algunas de las características de los integrantes de esta estructura crímena. Por esto, las autoridades le tienen el ojo puesto a esta banda venezolana que tiene azotada a Colombia. El abuelo es el pedazo de la casa de todo lo que tengo.